¿Qué es la Comisión Legislativa? ¿Qué es la Comisión Legislativa? Creo que lo que ha salido a la luz pública es una muy pequeña parte y el verdadero responsable de esto, del desastre, todavía no ha sido imputado. Nosotros debemos seguir trabajando como oposición, revelando esta maraña de corrupción que ha habido en el Estado y debemos con firmeza seguir denunciando. Le hago un llamado a todos nuestros amigos, los que no son nuestros amigos, pero que sufren por la corrupción dentro del Estado. No dejamos atrás el miedo. Debemos de una vez acabar con la corrupción y adesentar a nuestro Estado. Todos sabemos quiénes son los responsables del desastre que vivimos aquí, no solamente en salud, en educación, en deporte, en la seguridad, las carreteras, el plan de siembra, la distribución de alimentos y la distribución de las bolsas CLAP. Todos sabemos el problema de la gasolina, el problema del gasoil. Todos sabemos con nombre y apellido quién es el responsable. Vamos a denunciarlo. Los invito a todos que nos unamos en esta lucha por adesentar nuestro Estado. La dirigencia política de oposición también exige, se investigue a dónde van los recursos provenientes de los peajes de esta zona llanera del país para el mantenimiento de las carreteras. Todo esto tomando en consideración que ellos aseguran existe al menos más del 70% de deterioro en las carreteras de esta zona. En Huarico, Venezuela, Jorge González. Gracias.